y con este bonito paisaje aquí en el río río el diamante le damos inicio a este pequeño vídeo aquí está carlita que últimamente ha andado bastante ocupada con mucho mucho que hacer verdad mi amor hola y aquí estoy gracias a dios y gracias a ustedes por preguntar y por su salud pero aquí estamos además que he estado algo enferma también sí pero ya está mejor y este lo bueno que ahorita hay sombra verdad no no está muy fuerte bueno si está fuerte el sol pero hay un poco de sombra aquí donde ha bajado a lavar todavía hay un poquito de agua si está la poquita donde voy a lavar sí pero bueno y el río lleva bastantita agua todavía verdad entonces saludos allí y haciéndole un feliz año nuevo a nuestro lindo público porque si desde ya porque no sabemos vamos a grabar el 31 bueno pues desde aquí del río desde aquí del río desde la frescura de nuestro de nuestro lugar pues les deseo feliz navidad y próspero año nuevo que este 2023 traiga muchas bendiciones para todos y pues que dios lo bendiga y cuídense mucho amigos adiós y el